Lunes 27 de junio, lunes de perreo y flow con Andy Rivera Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va Ryan Castro Si di que tú tienes, que me tienes vicia De la Ghetto Imagina, chica tu hijo, en el deportivo con los baros 22 Luigi 21 Plus Ella se reveló, se cansó de lavar y planchar Me convirtió en un juego y me manejaste Una manera demasiado muy violenta Cabella que alpienta Eres como elástica Te voy a dar un 10 En las estadísticas